Estos son pensamientos que han sido dados en un análisis diseñado por la Fiscalía General de la Seguridad, por el doctor Juan Enchipo, quien ha hecho un análisis de este libro y ha verificado la necesidad del mismo y de que cambiemos esa visión que tenemos de la madre naturaleza, que es un derecho y que tiene derechos de esa convivencia, porque nosotros somos parte de esa naturaleza y sin esa naturaleza nosotros no existiríamos. Una gran felicitación, doctor, por esta gran obra que nos abre esa visión sobre esos derechos, sobre el cuidado de la madre naturaleza y sobre la prevalencia de esta nueva visión que se tiene en el nombre del mundo. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias por esta obra que nos entrega. Gracias. 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 Gracias.